Pégate a la izquierda ¡Ahí está Ángelón! ¡Más! ¡Listo! Y vamos a ver quién Sí han abrazado la gente del colegio José Jesús de Villa de El Salvador Ahí está el abrazamiento A ver Jorge ¿Qué es usted ahí? ¡Listo! Buena toma ¿Quién está esperando Ángelo? Aquí también está el portero Diego esperando su turno Pero sí, esto es la gente del pueblo José Jesús Si fue A ver igual vamos a ver el nombre El chico que va a patear ¿Nombre? Ángelo 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 versus Ángelo de Mil Frente a frente el portero Ángelo Y el que le va a pegar también es Ángelo Vamos a ver Vuelo de Ángelos Va a empezar la tanda de penales La institución José Jesús de Villa de El Salvador Ángelo Ángelo frente a la pelota El portero Ángelo también Va el grande Vamos a ver Va quedando todo listo A la voz del pito dice el árbitro Silbato Jorge Silbato Toma carrera Ángelo Le pega Ataca al portero Ángelo Se lamenta Ángelo Empieza con pie derecho la gente chosicana Muy avisado Muy avisado el tiro Si le pegó al medio creo Avisado adivinado bien el portero Ángelo Vamos a ver Turno para el conjunto chosicano Ahora la sacó al portero Diego Da la orden del árbitro Lo queda Ataca Diego Esto está igualado adivinado Hasta en eso estamos igualados Hasta en eso estamos igualados ¿Cómo se llama el que va a patear? El que va a patear? Vaya Patrick Patrick Frente a la pelota Patrick Agazapado el portero Ángelo Da la orden del árbitro Toma carrera Patrick Le pega Gol 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 Borquero seguro De la institución educativa José Jesús De vida salvadora Ha llegado el primero Inalcansable El segundo turno para el equipo blanque azul Vamos a ver Está agazapado el portero Diego Le da la orden del árbitro Chosicano Le da la orden del árbitro Chosicano Le da la orden del árbitro Chosicano ¡Gol! 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 Chosicano Todo igual ¡Gol! Le pegó fuerte arriba Imposible para Diego 1-1 ¿no? Esto está igualado adivinado 1-1 Jorge Gipan Tercer final Vamos a ver El portero agazapado Johnny Cambo Frente a la pelota Está la orden del árbitro Toma carrera Johnny Campos Le pegará Fue esa pelota Le pegó Johnny Campos Con algunas lágrimas ahí Propias al micro de la emoción De la niñez A no descarrabajarse A no sentirse eso Porque todavía está en esta etapa de inicio Me lo voy a ver Vamos a ver Turro perros juntos ExplicВО Se puede llevar al fortico Toma carrera le pega Bien, bien, bien ¡Vamos! Sual lives Cubas Servicio Nos vemos nervioso Addo Vamos Aldo Tuve Aldo frente a la pelota Vamos a ver Ángelo en el cortico Toma carregado Le pega Baja el portero Ángelo Muy débil, muy débil Le pegó avisado, respondió muy bien el portero Chosicano Un saludo para Fabricio Domínguez Gracias por los saludos Fabricio Domínguez Y ahora va el portero Ángelo Será la estrella Se quitan los guantes Vamos a ver Azafado Diego Toma carregado Le pega Baja Quedó ahí Gol Chosicano Y esto se ha terminado Ha ganado el conjunto Alianza Chosica En definición por penales Triunfo para el conjunto Chosicano Adelio Lleguera Vamos a ir al mismo sector del juego Para poder Compensar con los protagonistas ¿No? Un coro chico que Que solo No se preocupe no No hay problema A ver Cortito ahí vaya como Al margen ¿Dónde está el portero? Vamos a ir al mismo sector del juego La figura Comienza el festejo de los padres ¿No? ¿Por qué? Ya lo tenemos para menos de a mil El partido está bastante duro Complicado Pero el conjunto Alianza Chosica Logró sacar ¿Alguna lágrima? Claudito, Claudito, Claudito Que no alcanzó el título Creo que está Bastante moló Y llorando Sí, sí, sí Por un lado alegría Y en el otro tristeza De la gente de Nacho Azul A ver Vamos a ver Con el cliente de Ángelo Vamos a ver Si conversamos Ahí Jorge Son lágrimas A mí propia de la edad La emoción Duramente le embarga En estos momentos Y luego ha sido un título Con la gente Alianza Chosica Felicitaciones Por la votación Ángelo Que no puede contar Desde el torneo Muy feliz Muy feliz No, 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 no 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 No Gracias a él 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 Tú sabes que todo esto Hijo Tiene a base Del sacrificio Del esfuerzo Que le pone Cada uno Este es fruto Precisamente De ese esfuerzo Que han desplegado A lo largo De los entrenamientos Y hoy puedes coronarlo Con un título Y eso creo que Va a quedar siempre En el recuerdo tuyo Felicitaciones Año a los votos Muchas gracias A todos Muchas gracias Gracias Cuántos años Año a los votos Unos años Tres años Tres años Y todo 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 Porque otro Deportista Que te invite Angelo Por favor Steven ¿Se lo puede traer Steven? ¿Se lo puede traer? Steven Angelo Ahora viene Steven Alianza Chocita Y aquí está el capitán De oculto blanqueazul Steven ¿Cómo está? Meditaciones Por el título ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia en este torneo azul y blanco y el enfrentar a distintas instituciones que han venido a visitarnos a la vida azul? Sí Sí, estuvo muy bonito Sí, estuvo muy bonito Estuvo muy divertido Y hemos estado luchando Siempre queremos ganar Al martes Creo que el resultado Lo más importante Es haber confraterizado Conchitos de otras escuelas Y una experiencia Que seguramente va a quedar en el recuerdo Para todos Sí, claro O sea Me gustó mucho Que ha estado Por tener encima Estamos en la construcción O sea No, no 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 No ¿Cuántos años Tendió en la posición de juego? ¿Cuáles son tus sueños en este edificio en un mundo de fútbol? Claro Seguir creciendo en esto No quedo más caro Ya nosotros te deseamos éxitos Y te sigas consolidando como jugador ¿Algo más para los amigos de FURA Deportiva? Un saludo Muchas gracias Jorge, nos vamos al otro sector ahí Premiación, por favor